Vamos a abrir el capó del coche, la parte delantera, para que veáis las cuatro cosas que tenéis que tener en cuenta para el buen mantenimiento del vehículo, las cuatro partes así importantes. Para abrir el capó del coche, en esta parte, esto suele ser en todos los coches similar, por aquí debajo del volante hay una palanca, ¿vale?, que es la que tenéis que tirar hacia atrás para poder luego abrir el capó. Una vez dado la palanca, el capó se levanta un poco, ¿vale?, no se abre del todo, sino que esto está cerrado por seguridad, por si vais en carretera y se os ocurre tocar la palanca, que no se abra el capó. Para abrirle, tenéis que mirar más o menos en la mitad del coche, suele haber una palanquita por aquí escondida, que se tira hacia arriba, aunque esto depende de cada modelo de coche, y se abre. Ahora os lo enseño mejor. Que pongo el hierro. Vale, la palanquita es esta de aquí. Tenéis que meter el dedo y tirar de ella hacia arriba. Al tirar hacia arriba, luego con la otra mano podéis levantar la tapa del coche. Del coche tenemos esto de aquí, que es la varilla para medir el nivel de aceite que tenemos. Vale, es de color amarillo, se ve muy bien, que es una varilla. Esto es el bloque motor, donde va todo el motor tapado, para que no se pueda tocar nada, ni ver nada. Si faltase aceite, se rellena por este tapón que hay aquí a la izquierda, ¿vale? Se ve un simbolillo de una aceitera. Esto es mejor que lo veáis en la realidad, pero hay un dibujo que pone oil del aceite. Esto es el tema del aceite, la varilla y por donde se rellena. Luego tenemos este depósito, que si veis aquí las letras, pone que peligro, atención, no abrir cuando está caliente. Vale, esto es el tema del líquido refrigerante, lo que hace que se enfríe el motor del coche. El coche que gana mucha temperatura y tenemos que enfriarlo. Con esto conseguimos pasar, digamoslo así, agua con anticongelante por el coche, por las distintas partes del motor, para que no arda de temperatura. También algunos lo llaman el vaso de expansión. Si veis ahí como un tubito aquí de escapatoria. Bueno, vaso de expansión porque al ser agua hirviendo, necesita un hueco de aire para no reventar, como una olla a presión. No podemos llenar una olla a presión solo de agua, porque no habría luego hueco a la hora de cuando se evapore el líquido. Luego tenemos este otro depósito, que como veis en el dibujo, el icono lo indica, es el líquido lava para brisas. Es lo que nos va a permitir echar por aquí, por estos dispositivos líquido, para limpiar nuestro cristal. Y luego por aquí tenemos la batería del vehículo, que se ve muy fácilmente, tiene el polo negativo y el polo positivo. Básicamente esto hay que tenerlo limpio, simplemente los polos. Y ahí al fondo se ve un depósito, que es el del líquido de frenos. En este vehículo se ve muy mal, pero ahí veis que hay como una marca de máximo. Pues bueno, el líquido de frenos tiene que estar entre el máximo y el mínimo, así de fácil. Básicamente esto es todo, porque lo demás son piezas del motor, el tema de meterle aire al motor, bloque motor. Esto sería la caja de los fusibles, pero da igual, no os preocupéis, eso si hay alguna avería eléctrica. Y poco más, esto son las cuatro cosillas. En resumen, la varilla del aceite, que es para medir el nivel de aceite. El tema de rellenar aceite iría por aquí. Esto es el refrigerante, el líquido refrigerante, para enfriar el motor. Líquido lava para brisas. Y aquí está el depósito del líquido de frenos, ahí escondido, y la batería. De la varilla del aceite, para medir el nivel de aceite, simplemente tenéis que sacar la varilla. Esta varilla ahora estará ensuciada de líquido, de aceite, lo veis por aquí. Entonces esto lo tenemos que limpiar con un papel. Lo volveríamos a meter aquí en el mismo hueco. La volveríamos a sacar y tiene que estar manchada entre dos topes que tiene aquí al final de la varilla. Un mínimo y un máximo. ¿Vale? Si no hay suficiente aceite, estará por debajo del mínimo. Y tampoco podéis echar mucho aceite porque luego el motor no funcionaría correctamente. Pues esto es todo. Luego para cerrar la tapa, bueno, para meter la varilla, por aquí, y para cerrar la tapa del coche, simplemente tenéis que quitar este hierro, que es el que hace de soporte, y la tapa la tenéis que dejar caer un poco desde altura para que cierre bien. Y así se cierra la tapa. Y así se cierra la tapa.